Mi nombre es Pedro Vera, estoy corriendo Volcano, Ultramaratón, la carrera más dura del mundo definitivamente. Soy operado dos veces del corazón, fui militar de la Guardia Real Española y bueno, estoy aquí pues llevando siempre el mensaje de que si yo puedo, cualquier persona puede, yo no soy profesional de esto, ni mucho menos, simplemente soy un loco apasionado con lo que hace y sé que cada paso que voy dando es un paso menos pues para llegar a la meta. Invito a todas las personas que estén viendo este video a que también vayan tras sus sueños y que no se pongan límites.